vPix es el juego de pronósticos de fútbol con el que podrás competir contra usuarios de todo el mundo y completamente gratis. El funcionamiento es simple, únicamente tienes que descargarte la app de vPix y podrás lanzar tus pronósticos para los próximos partidos de ligas y competiciones a nivel global. En vPix podrás crear tu propio torneo y competir contra tus amigos o bien unirte a cualquiera de los torneos creados por la comunidad. Además, en los torneos oficiales los primeros clasificados tendrán premio asegurado. Cuando participas en un torneo recibes la paga cada jornada que te permitirá realizar tus pronósticos. Tus aciertos te ayudarán a ir subiendo en la clasificación hasta conseguir ser el usuario con mayores beneficios y así ganar el torneo. Y recuerda, nunca arriesgarás tu dinero, las unidades jugadas y acumuladas son ficticias. En vPix premiamos a los usuarios más activos. Solo por jugar en vPix regularmente podrás acumular puntos de experiencia que te harán subir de nivel y así conseguir acceso a torneos exclusivos y mejores premios. Si quieres vivir toda la emoción del fútbol, compartir tus pronósticos, competir con tus amigos para demostrar quién es el mejor y ganar increíbles premios, descárgate ya vPix, el juego de pronósticos de fútbol más adictivo. Disponible en iOS, Android y web.